El Encantador El Encantador El Encantador El Encantador Pero que, que, que le puedo hacer Mueren por mi, eso yo, yo lo se Yo las baño en champaña en Moet Estoy flex, estoy fresh Dinero, putas, droga y alcohol You know, esa es la vida que Satan me mando No es culpa mia, perdón Soy un cabron Que tiren odio para mi, eso no, no El Encantador El Encantador de Hose El Encantador de Hose El Encantador Porque ellas saben que para esto no soy un novato Te toco, enciendo una parte de ti Experto, concentro y te hago venir Los demás celosos por no poder competir Sus exnovias tirando para poderme sentir A mi no me importa si yo tengo mala fama Si ese hombre era llevar las más buenas a la cama Y si, tal vez en esto me cree un chulito Pero perdón, por ser guapo no es un delito Ellas me dicen que son mis fans Como A$AP el brah me arrojarán Después del show backstage asegurarán Y horas de placer en mi cama gozarán Y na na na, yo no soy un pym Estilo mexicano, fuck boy, dime así Teniendo las mejores días, only free Sus novios persiguiéndome, no voy a oír El Encantador El Encantador de Hose El Encantador de Hose El Encantador A tu ho se la llevo A tu ho se la llevo El Encantador Guapo desde que nació Guapo desde que nació El Encantador El Encantador de Hose Yo WP Music Bro Uh Voy teniendo sus bichas porque ya llegó Uh Animals Gang Bro Animals Gang Bro Woo El Encantador de Hose 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 El Encantador de Hose